I-Omega presenta los Store Center NAS iX4200b, que ofrece un almacenamiento de datos flexible y de alto rendimiento, con capacidades de 2 y 4 terabytes. Pueden utilizarse tanto en un único ordenador como en red. Almacenamiento ISCSI y NAS con certificación HCL para VMware. El Store Center le permite almacenar y compartir archivos de manera sencilla desde cualquier ordenador de su red y sin complicaciones a la hora de configurar, gracias al software I-Omega Store Center Manager. Almacen en red sin gasto de servidor. El dispositivo cuenta con características clave para su red compartida. Conectividad Ethernet con puertos BIOS 100.000 base TX. Print Server USB incorporado de uso compartido, sin necesidad de un servidor host. Compatibilidad con servicios de Active Server Directory. Compatibilidad con 3 matrices de almacenamiento, RAID 5, RAID 10 y JVOD. Permite entornos de red mixtos, así como sus protocolos, ya sea SMB, CIFS, RAID de Windows, AFP, Bonjour de Macintosh, NFC de Linux, FTP, HTTP, HTTPS y SNMP. Compatibilidad con impresoras y dispositivos USB y UPS sin pérdida de datos. Compatibilidad con cámaras de seguridad AXIS sin necesidad de equipo extra. Compatibilidad con ISCSI. Accesor remoto. Folder Quota. Compatibilidad con Time Machine para los usuarios de Apple. Todo el acceso multimedia desde función de servidor de medio UPNP-AV para videoconsolas y iTunes. Hasta presentación de imágenes en diapositivas. Administración de descarga de torrents. Protocolos de transferencia de imágenes y Bluetooth. La capacidad del Store Center puede ser ampliada al conectar unidades de disco rígido a externos mediante los puertos USB. Admite lectura y escritura de unidades con formato FAT32, NTFS, XT2, XP3 y HFS+. Sus datos se van a encontrar totalmente protegidos gracias al software EMC WebExpress para hacer copias de seguridad con licencia ilimitada de usuarios incluido con el equipo. El software IMEA QuickCodec para sincronizar los archivos entre los clientes y el servidor IX4200D. Acceso autorizado o seguro mediante nombre de usuario y contraseña. Si falla una unidad, la compatibilidad con el RAID 5 y RAID 10 le garantiza la integridad de sus datos. La tecnología RAS VSA protege las instalaciones y las actualizaciones. La parte delantera del Store Center cuenta con una pantalla de LSD integrada de fácil lectura en la que se puede visualizar el nombre del dispositivo, el despacio en el disco disponible, la dirección IP, la fecha y la hora. Desde el panel de USB puede iniciar una copia de QuickTransfer y ver o borrar errores o advertencias sin tener que encender su ordenador. También encontramos botones de Cancel y Next para navegar por la pantalla, indicadores de estado, el botón de encendido y un puerto USB de alta velocidad. La parte posterior del dispositivo cuenta con dos puertos USB, dos puertos Ethernet 10 y en min base TX, el conector de alimentación y botón para restablecer los valores predeterminados de fábrica. El dispositivo cuenta con tres daños de garantía.